¡Venite, venite, 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 venite! ¡Venite, venite, venite, venite! ¡Venite, venite, venite! ¿Sabes qué te tengo? Te traje por aquí y ya lo vas a ver por aquí, un disco de arado. Y vos vas a decir que este loco se trajo un disco de arado al canal. Sí, me trajo un disco de arado al canal. Y este es el que hice yo, ¿viste? El que te mostré en un momento en las redes que lo hice yo. Y hoy lo vamos a hacer acá. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se puede hacer el disco... No solo podés usar el disco en tu casa haciendo fuego, sino porque también lo podés usar en la hornalla de tu casa. Y hoy, ¿sabés qué? Y mirá que te tengo acá. Lentejas. Lentejas ya remojadas. Disco más lentejas. ¡Guiso de lentejas al disco! Sí, señora. Bienvenidos a Cuchinares. Y hoy vamos a tener este recetón que te toca acá. Vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar calentando el disco. Como siempre te digo, acordate dónde vas a cocinar una olla, una sartén. Obviamente, si no tenés un disco en tu casa, no pasa nada. Yo te lo quise hacer acá. Y además traer esto. Mirá el disco que te traje. Hermoso disco. Que va a ocupar dos hornallas. Vos, si en tu casa tenés nuestras ollas que usamos siempre, también lo podés hacer. Pero siempre acordate, en este caso del disco, necesito que esté bien caliente y se vaya calentando de a poquito. Tenía más grande, pero dije yo, no, ya es demasiado y te traemos un disco más grande. Calentando el disco por acá. Y vamos a arrancar con lo siguiente. Vamos a arrancar con la carne. Que, como en esta receta, dice esta receta, que vamos a sellar la carne, la vamos a cortar en daditos y va a tener en la preparación, este en este caso, yo usé, elegí roast beef. Que el roast beef, en este caso, me lo voy a cortar en daditos. Mirá. Vamos a agarrar el roast beef por aquí. Lo vamos a cortar en daditos. ¿Y por qué elegís roast beef? Como en otra receta, que he hecho otro día, elegí roast beef para hacer empanadas, elegí roast beef para hacer pastel de papa. Es una carne que me gusta mucho y, en este caso, para hacer guisos y preparaciones hacia el disco. ¿Por qué? Por el porcentaje de grasa que tiene. Mirá, ¿ves? Por ejemplo, este roast beef. ¿Ves que tiene carne magra? Tiene grasita por acá. Y viene bárbaro para esta receta. La vamos a sellar a fuego bien fuerte. Una vez que la tengamos selladito, le vamos a empezar a agregar cosas. Pero quedate ahí, que te voy a ir contando todos los secretos de este guiso de lentejas, que no está bueno. Está buenísimo. Ideal para esos días, como digo siempre. Me gusta esa comida para muchos. Te juntás, son muchos. Guiso de lentejas, súper rendidor, súper económico también. Eso no es menor. Y también que está súper bueno. Así que, ¿qué mejor? Te iba a decir bueno, bonito y barato, pero me salió distinto. Bueno, mirá. Te cortás ahí, daditos. La carne te la vas a cortar en el tamaño que más te gusta, en realidad. A mí me gusta que en el guiso de lentejas, como le voy a agregar por acá, que tengo panceta, chorizo colorado, la lentejita y demás. La idea es comerlo esto con una cuchara. Entonces vos en el que vas a comer una cuchara que te entre, ¿viste? Porque si haces un pedazote así de carne, después tenés la cuchara y sobre eso le por todo lado. Entonces, la idea de esta receta es que la cuchara te entre un poquito de carne, un poquito de panceta, un poquito de chorizo, un poquito de papa y un poquito de todo. Así que vamos con esto. Cortamos la carne bien chiquitita y te voy a ir mostrando qué sigue. Mirá. Bueno, carne cortada en daditos. ¿Qué se viene ahora? Mirá, disco bien caliente, ya está, ¿eh? Le vas a agregar aceite. Esta materia de grasa, podés agregar manteca, lo que quieras, yo te recomiendo agregar aceite, en este caso aceite de oliva. Y si te fijabas, al principio, cuando te mostré el disco, viste que tenía una mini peliculita ahí de aceite. ¿Por qué es esto? Importante en tu casa, si tenés un disco de grado, tenés una sartén de fundición, tenés cualquier cosa que sea de acero, de fundición, que generalmente lo que pasa, que se te oxida al momento después de usarlo y lavarlo, dejarlo siempre con un papelito y mientras que te voy diciendo esto, te lo voy contando. Lo dejas con un papelito, le pasas aceite y no se te va a oxidar. Y escucha cómo se viene ahora. Hermoso. Vas por acá. Qué hermoso sonido, ¿eh? El famoso sonido del éxito. Y se va a dorar la carne. Ah, hermoso. Bueno, mientras que se va dorando la carne, ¿qué es que se va a venir ahora al toque? El disco está al palo, ¿eh? Bien caliente. Se va a venir la panceta y el chorizo colorado. Pancetita. Te compras ahí una linda panceta. La carne la corté en daditos. Se viene la panceta por acá. Queremos todo selladito, todo bien doradito. No le agregué sal, no le agregué absolutamente nada todavía. Porque ahora le vamos a agregar. Y mirá lo que es esto. Mirá este juguito acá. Mirá, mirá, mirá este juguito que va alargando. Es la carne, la pancetita que a poquito se va dorando. Y ojo, mirá lo que pasó recién acá. Fíjate esto, que generalmente la concentración del calor es donde está la fuente de calor. En este caso, el hornaje abajo, ¿no? Bueno, dicho esto, no los quiero aburrir. Seguimos con esto. Y ahora, ¿sabés qué se viene? A mí me gusta el chorillito, en este caso colorado, que va a ser lo suyo también. Porque no solo que tiene la grasita, sino que va a aportar ese color. Yo le voy a agregar esta receta y le voy a meter pimentón. Bien, para que aporte sabor. Ese pimentoncito, en este caso, le dije ahumado. O sea, que me traje el disco. Y no lo voy a hacer a la parrilla, voy a usar un pimentón ahumado. Pero vos en tu casa, podés usar el pimentón que quieras. Pero el chorillito colorado, uno de sus ingredientes, es este pimentón. Así que vas a ver que todo eso se va a empezar a teñir, sin que yo le ponga nada de ese rojizo característico del chorillito colorado. Hermoso este chorillito. Nuestra amiga Valentina, compañera, amiga. El otro día hizo un guisito de lentejas, hermoso, sin carne. Que nada, hasta le dije, che, vale, me sorprendiste que estuvo buenísimo. Y juntos hicimos un locro y después hizo ella también la versión veggie y estuvo buenísimo. Bueno, mirá, pero bueno, los jueves acá, los jueves de carne y amerita. Dicho esto, mirá cómo se viene dorando esto. Mirá cómo se viene dorando. Recién le mandé el chorillito colorado, ¿eh? Mirá, mirá ese juguito. No, no, te vuelves loco. Bueno, mientras que esto se va dorando, ya poquito, ¿qué voy a hacer yo? Voy cortando los vegetales. ¿Qué tengo acá de vegetales? Mirá, lo voy a correr para acá, ¿eh? ¿Qué tengo acá de vegetales? Tengo zanahoria. Rácate, la vamos a dar vuelta. Limpio por aquí. Tengo zanahoria, morroncito, cebolla, papa por ahí. Y por ahí tengo algunos condimentos que ahora vas a ver por qué los tengo acá. Bueno, vamos a ir cortando acá. La cebollita. Cebollita por aquí. ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo esto! El aroma que hay en el canal, ya te lo puedo explicar. Mirá todo este juguito. Todo este juguito no es que yo le puse. Che, ¿qué le agregaste? No le agregué nada, ¿eh? Es la misma grasita. El que sabe comer, sabe esperar. Y el que sabe esperar, también tiene sus beneficios. Mirá, me corté cebollita, zanahoria, morroncito. No te preocupes que te dejamos toda la receta anotada. Rácate, entra todo con todo acá. De vuelta, como siempre te digo, todo ese juguito, ¿sabés dónde va a parar? Se lo van a observar los vegetales. ¿Le agregaste algo, sal algo? Nada. Nada, nada, nada. Simplemente doreé la carne, le agregamos panceta, le agregamos el chori colorado. Y la magia está ocurriendo. Pero mirá, ese juguito, ¿ves que está acá? Está desapareciendo. No, no está desapareciendo. Se lo están absorbiendo los vegetales, de a poquito. Y ahora sí, es el momento. Te tentaste, ¿no, Comanche? Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Hizo lentejas, ¿eh? Hizo lentejas acá al disco. Si recién te prendiste, mirá lo que es esto. Un fiestón de colores, te diría. ¿Y qué se viene ahora? Vamos a mandarle condimentos. ¿Qué te había dicho antes? Que el chori colorado, si bien ya ese color también lo trae el pimentón, a mí me gusta un poquito más ahí porque le pusimos un chori colorado para esta preparación. Bien, le vamos a poner un poquito de sal, no mucho, en este caso porque la panceta y el chori ya de por sí es salado. Obviamente, consejo de amigo, no te zarpes ahí. Un poquito de ají molido por aquí. Vamos a ají molido, vamos a mandarlo todo, ya fue. Y ahora sí, vamos a mandarle un poquito de pimentón. Vamos a mandarle un poquito de pimentón que va a teñir de color. ¿Viste que el guisito de lentejas tiene ese color característico de medio rojito? Bueno, nada, ocurre la magia, es como el locro, ¿viste? El chori colorado le da ese color que a media hora, con todo ese juguito que va a absorber a los vegetales. Mirá lo que es esto. Y el pimentón que le acabo de agregar, todo se va a teñir. Vamos a dejarlo cocinar cinco minutitos. Seguimos con el fuego fuerte, no toqué nada. Mientras tanto, voy a ordenar un poquito acá y seguimos con esta receta. Mirá el disco que te traje, hermoso disco. Te cortas ahí, daditos, y escucha cómo se viene ahora. Hermoso. El disco está al palo, bien caliente. Se va a venir la panceta y el chorizo colorado. Cebollita, zanahoria, morroncito, rácate. Entra todo con todo acá. Mirá lo que es esto. Aguantá, no le mandes el dedo ahí, aguantate. Aguantate porque mirá, los vegetales se absorbieron, mirá, todo el colorcito, todo el sabor de la carne, toda esa grasita de la panceta, el chorizo colorado. ¿Y qué se viene ahora? El disco sigue fuerte, no toqué la hornalla, no toqué nada. Se está sellando, se está ablandando, sí clave. Moverlo esto, ¿ves? Porque mirá, a medida que no lo muevas, tácate, se te va a ir pegando. Más que si no usás, en este caso, una olla o una sartén te explonada, como yo uso el disco. ¿Qué se viene ahora? Vinito tinto. Y siempre me preguntan, che, qué vino... Ah, mirá lo que es eso. ¿Qué vino tinto usar? ¿Qué vino tinto usar? Mirá la respuesta que te hago. El mismo que vos te tomes. Obviamente a la comida tenés que meterle el mismo amor que lo que vos te vas a tomar. Así que meter el mismo vino que vos te tomes y que ocurra la magia. Revolvés un poquito, no lo toques más. Ahí, que se va humectando todo el vino. Lo vas a dejar cinco minutos y ahora te muestro cómo seguimos. Mientras tanto te cuento acá que me corté la papa. Mirá, papa cruda, como venía, simplemente la pelé y la corté en daditos. Los daditos, bueno, no me salieron todos iguales, pero más o menos todos daditos al fin. Y acá tengo la lenteja, que la lenteja la dejé remojando toda la noche con agua. Simplemente con agua, la dejas tapada en un bowl así, trágate, agua, se tapa y la dejas ahí, después la escurrís y listo. En realidad, ¿sabes lo que va a pasar? Como acá, no hace falta ni escurrirla porque va a absorber todo el agua, se te va a hinchar. Si en tu casa vos me decís, che, pinto hacer un guiso así, me llamaron, me llamó mi vieja que viene de casa, me llamaron mis amigos, viene ahora, no pasa nada. Te vas al súper, ¿sabes qué? Te compras el lentejón, que es similar, muy similar a la lenteja. Es un poquitito, apenitas, apenitas más grande, que no hace falta remojarla. Las lentejas, las lentejas que dejaste remojar. Vamos, adentro mi alma, adentro las lentejas y vas a revolver. Mirá, mirá lo que es esto. Receta para muchos, ¿eh? Habíamos dicho al principio, te habíamos puesto acá la receta que era para hacer, te digo, con el huevito frito y todo. Te digo, salimos acá por los pasillos del canal de repartir, ¿eh? No lo vas a dejar secar, le vas a dejar un poquito por acá y le vas a agregar ahora sí el caldo. Y ahora sí, ¿qué se viene? Dejarlo cocinar. Como te dije, piano, piano, se va a lontano y también se va a la receta a lontano porque lo vamos a dejar cocinar un ratito. Pero primero, antes del caldo, a mí me gusta esto. Mirá, poquito de salsa de tomate. Esto es opcional, te lo dejo a tu criterio, pero a mí me gusta cómo le queda y le va a dar ese toque nada. Es mi receta y ese toque especial. Que lo vas a revolver por acá. Y este, quédate tranquilo, que tranquilo en tu casa, que el tomate no le va a quedar ácido a este guiso. ¿Por qué? Porque en este caso la zanahoria lo va a ayudar justamente a balancear esa acidez y no hace falta agregarle azúcar, no hace falta agregarle absolutamente nada. Kevin, ahora le vas a agregar el caldo y la papita. Si querés vos en tu casa, depende de cómo te guste la papa, a mí me gusta que la papa quede durita, no quede todo un puré acá, nadando, dando vueltas. Entonces, la que te recomiendo hacer es, le agregas el caldo. Tuki, el caldo que te dejamos acá, bien anotadito todo. Le vas a agregar el caldo, vas a revolver acá y no lo vas a tocar más, no hace falta seguir revolviendo y esto porque ya tiene líquido, no se te va a pegar. Bien, si vos lo haces en una olla en tu casa, lo podés tapar, lo bajás al mínimo y lo vas cocinando a poquito. Lo cocina si querés. Diez minutitos y recién ahí le vas a agregar la papa. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Se la voy a agregar ahora a la papita. Total, en este caso es lo mismo, va a quedar durita igual. Lo vamos a cocinar 20 minutos y listo el guiso y ahora te muestro. Mirá lo que es esto, la magia de la tele ocurrió y no solo que ocurrió la magia de la tele, sino que ocurrió la magia del disco y la magia de esta receta que mirá lo que es. Guiso delentejas al disco, pero que no viene solo. Antes de mostrártelo te quiero mostrar esto. Estoy calentando acá una sartén, vamos a tirar un chorrito de aceite y ¿sabes qué se viene, no? ¿Sabes qué se viene? Te había mostrado antes, se viene un huevito ahí frito en la sartén. Muy rápido te lo vas a hacer. Lo podés agregar también acá a la preparación, pero como verás, acá quedó bastante untuoso ahí toda la preparación y no quería que se me cuele y se me escapó una cascarita ahí en la preparación. No quería que se me cuele en el guiso, así que no se lo agrega ahí, lo estoy haciendo acá por separado. Mirá este huevito ahí frito. Mientras tanto te voy mostrando esto. El guisito, mirá cómo quedó, especial, ¿eh? Lo dejé cocinar 20 minutitos y ¿sabes cómo te das cuenta que está hecho? Mirá, te voy a agarrar un tenedor, que lo tengo por aquí, te voy a mostrar. ¿Ves que te dije antes que la papita se tiene que cocinar, pero no se te deciden de hacer un puré? ¿Ves que la pinchás? Está buenísimo. ¿Está lista la papa? Está lista de guiso. Ese es el indicio que está listo. Y como verás, mirá la salsita de tomate, mirá el colorcito del pimentón. Quedó hermoso. ¿Vamos sirviendo? Vamos a agarrar por aquí, mirá el platito hermoso. Gracias a nuestra productora Leti, gracias Leti, porque se acordó que me gustan estas cosas. Generoso. Bueno, si todos son de comer como yo, me parece que no alcanza ni para dos porciones. Pero, ahí, vamos a ir, mirá, mirá que linda esta porción. Hermosa te digo, ¿eh? Y acá, no solo el perejil sirve para tirar facha en la receta, sino que también sirve para darle ese toque fresco. Y hasta acá te diría que es la receta, es la receta tradicional. Mirá, un guisito de lenteja que te digo, mirá cómo está. Hermoso, ¿eh? Me imagino entrándole con la cuchara y mordiendo ahí un poquito con el huevo que se va explotando y te volés loco. Bueno, apago por aquí y el huevito que tengo acá frito, vamos a agarrar esta espatulita muy hermosa y se la vamos a poner por encima. No, esto sí, esto sí. No, no sé si saludarlos o despedirme antes de probarlo, porque mirá lo que es esto. Fuera de joda, te digo, de mis mejores creaciones creo que están en Cuchinar a esta hora, ¿eh? Bueno, le voy a entrar así, mirá. Rompete un poquito el huevito, agarrás la cuchara como te dije. Mirá lo que es esto. Una cosa hermosa, ¿eh? Una locura. Fuera de joda, una locura. Tenés que hacerte esta receta en tu casa. Brindo por esta receta, brindo por Cuchinaré y nos vemos en el próximo programa. Salud, amigos, gracias. Chau. ¡Suscríbete!